¡Oreira! ¡Oreira! ¡Todo! Compañeras y compañeros, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Quiero en primer lugar saludar a las presidentas de los comités seccionales. Quiero saludar a las presidentas y presidentes de los comités seccionales, de los comités municipales, a todo el comité directivo estatal, a todos los militantes, a nuestros hermanos campesinos que nos acompañan, a todas y a todos ustedes, a todos los sectores y organizaciones. Hoy, hoy estamos aquí en Morelia. Estamos a tres meses y trece días de que el PRI gane el gobierno del Estado. Estamos a tres meses y trece días de que Fausto Vallejo sea el próximo gobernador. Estamos, además, a unos días de iniciar la campaña. Hoy, hoy que venía con Fausto, le mostraba las encuestas. Le dije, no lo que pienso yo, sino lo que piensan los michoacanos. ¿Qué dicen las encuestas? Las encuestas dicen, en todas ellas, que los michoacanos quieren a Fausto Vallejo como gobernador. Yo quiero, este día, agradecerles a todas y a todos ustedes. A Víctor, que se sumó para que no hubiera ninguna división. A Chono y Higuela, agradecerles que se sumaran para que Fausto fuera nuestro candidato a gobernador. Alfredo Anaya, que se sumó desde el primer minuto para que llegáramos en unidad. Muchas gracias, Alfredo. A Jesús Reina, que se sumó para que Fausto llegara con esa fuerza como candidato. A Jaime Márez, agradecerle también su disposición para que llegáramos en unidad. Y a Domingo Martínez Pazalagua, que también se sumó para llegar juntos con esto. Hoy Fausto, hoy Fausto es nuestro candidato a gobernador. El 13 de noviembre, será un candidato ganador. Y meses después, será nuestro gobernador. Yo les quiero pedir a todo el priismo. A todo el priismo, pedirles que nos sumemos con fuerza y claridad para que Fausto logre el mejor triunfo electoral. ¿Qué le quiero pedir al priismo? Que tengamos en la cabeza y en el corazón que vamos a ganar. Que vamos a ganar porque se quieren los michoacanos. Que vamos a ganar porque tenemos al mejor candidato. Un hombre honesto. Un hombre de trabajo. Un hombre que sabe que Michoacán debe ser noticia nacional, pero ahora como ejemplo de trabajo, de empleo, de educación, de desarrollo. Yo le pido al priismo que estemos aquí. Yo voy a estar aquí y ya me traje la letra. Aquí me voy a venir a Michoacán. Me voy a venir hasta que Fausto Goyejo sea gobernador. Me voy a venir a vivir con ustedes porque vamos a llevar a Fausto Goyejo al triunfo electoral. No, 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 no. ¡Vamos a radar!